América la fiesta América, América En esta Copa América la celebración también está en nuestro patrimonio Te invitamos a recorrer las rutas patrimoniales de nuestro país Son circuitos gratuitos y autoriados que te acercarán a nuestra cultura Ingresa a www.rutas.vienes.cl Y conoce los destinos que tenemos para ti Bienvenida a América, rutas patrimoniales Juntos, un Chile mejor Ministerio de Bienes Nacionales, Gobierno de Chile